Todas las marcas de deporte se fusionaron con la danza. En Flashdance lo vimos por primera vez y es la tendencia buzos cortos. Agarrá el buzo de tu hermano, agarrá el buzo de tu sobrino, cortalo y vas a tener una tendencia deportiva y a la moda. Pero cuando hace un poquito de frío en la playa, buzo corto, tendencia jaulera. Miren, no puedo seguir grabando mientras haces chicos en el piso. O sea, Panam no soy, soy Marian. ¡Shh! ¡Si eres yo!